Condena planetaria al quinto ensayo atómico de Corea del Norte. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU lo rechazaron unánimemente y preparan ya nuevas sanciones. Mientras se multiplican las protestas contra el régimen de Pyongyang y su líder, como esta en el centro de Seúl, la capital surcoreana. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han estrechado su cooperación para enfrentarse al programa nuclear norcoreano. El ministro surcoreano de Exteriores ha instado a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Corea del Norte a través de sanciones y presiones más fuertes y con el fortalecimiento de las restricciones, algo con lo que Estados Unidos está de acuerdo, ha dicho. El Consejo de Seguridad de la ONU acusó a Pyongyang de violación clara y flagrante de varias de sus resoluciones que le prohíben toda actividad nuclear o balística. El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU recordó la determinación de sus miembros a adoptar nuevas medidas contra Corea del Norte. Los miembros del Consejo de Seguridad empezarán a trabajar de inmediato en medidas adecuadas, dijo. El régimen de Kim Jong-un se enfrenta desde marzo a severas restricciones económicas, financieras y comerciales impuestas tras su cuarta prueba nuclear el pasado enero. Tanto para aplicarlas estrictamente como para imponer nuevas sanciones tiene mucho que decir Pekín, primer socio económico de Pyongyang. El Consejo de Seguridad de la OIT